no qué tal qué tal mis amigos bienvenidos de nuevo a este canal de funko geek nuevamente con un unboxing muy especial una pieza que viene directamente desde nuestros amigos del limite edición que esta vez nos traen una pieza muy 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 particular en exclusiva para méxico directísimos desde la funcon summer 2021 de qué exclusiva estamos hablando vamos a verlo antes de continuar como siempre agradecerte unirte a nuestras redes sociales nos podemos encontrar a través de instagram como arroba funko geek mx y reiterando la invitación a unirte a nuestro canal de youtube picarle en suscribirse y darle clic en la campanita para nuevos vídeos y bueno pongamos manos en el asunto vamos directito a nuestro unboxing de esta ocasión y te traigo los cinco puntos que cumplen nuestra figura un copo de esta ocasión punto número uno como te digo se trata de una exclusiva de la tienda al límite edición directito desde la forma del 2021 punto número 2 el personaje que traemos en esta ocasión tuvo su debut televisivo 19 de abril de 1987 punto número 3 se trata de un personaje creado por el multidisciplinco mad burning 4 en esta versión del personaje la pudimos conocer en la visita del terror número 8 y nuestro quinto punto este personajazo es amante de las rosquillas como ven mis amigos ya saben de quién se trata si no se imaginan de quién se trata con todo respeto no sé qué estamos haciendo aquí y bueno vamos a darle empezamos a hacer nuestro unboxing para nuestra caja del límite de edición muchas muchas gracias al límite de edición nuevamente por un gran gran envío llegó muy muy a tiempo saben no tuvimos hechas estimadas de llegada para esta preventa pero realmente fue cuestión de días la caja viene muy bien asegurada como siempre la pesa aunque baila realmente suena que viene protegida esperemos que así sea viene sellada por todos lados muy bien cerrada viene personalizada la caja revisada y otra vez revisada así que no puede haber fallos no puede haber errores ya vamos a nuestro filetero y empezamos a abrir listo te regalo el primer listazo como ven como ven como viene esto y aquí está nuestra muy bonita bolsa nuestra muy bonita bolsa de límite de edición vamos a ver que la caja ya no trae nada ponemos la basura en su lugar antes de tener que limpiar por horas nuestro desmadre y listo ok como se siente no trae ningún plástico protector y a la cuenta y ritmo de tambores de un redoble de tambores sacamos nuestra figura funko pop especial exclusiva de la funcón summer 2021 exclusiva del límite de edición que se trata en esta ocasión de más bien jajaja por supuesto claro que sí se trata del mismo homero simpson genial aquí tenemos nuestra caja nuestro envío viene en perfectas condiciones pueden ver que la caja no trae detalle alguno Viene muy 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 bien cuidada a pesar de no tener ninguna bolsa protectora Pues realmente nos llegó en perfecto estado Y con su sticker de edición limitada de la Summer Convention 2021 La Funcon Y listo ya tenemos aquí un buen vistazo a la caja de este Homero Simpson Y más que destacar la caja de esta exclusiva de La Funcon Hay que recordar que se trata de una versión de Homero Simpson perteneciente a las casitas del terror Sinceramente y a mi gusto personal esperaba que esta pieza viniera en la Treehouse of Horror Pero bueno, ni modo, no demerita a la figura Pero si la caja me hubiera encantado perteneciera a la temática del capítulo en el que se encuentra A mi gusto personal no puede estar más que atinado A mi gusto personal que esta es una de las mejores piezas de esta exclusiva Y es que miren a nuestro pequeño Homero enfundado en su disfraz de bailarina de danza de vientre Realmente está increíble Los detalles de la pieza son muy 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 buenos Y su diseño muy acorde a la línea de los Simpson Fun colorizados que nos tienen acostumbrados Problemas de fabricación no le encuentro Realmente está muy bien producida esta pieza Los detalles están increíbles El disfraz de esta bailarina es genial Este estilo bombacho arabesco Sus zapatos muy arabescos Su gorrito con este velo en el fondo Realmente una pieza muy 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 genial ¿Qué les parece mis amigos? Quizá el único detalle que podría encontrarles sería la parte del velo Que si tú eres una persona que no ubica este capítulo Podrías tal vez fácilmente confundir el velo que trae esta pieza Como con un visor Y una careta por el plástico que utilizan Pero fuera de eso ¿Qué pieza suena nuestra colección? Y aunque no esté dentro de las cajitas de la casa del terror Yo la voy a unir Realmente estoy encantado con mi exclusiva de esta Summer Convention Como ven amigos Aquí está nuestro mero Simpson Belly Dancer ¿Qué les pareció? Les ha gustado tanto esta exclusiva de la Hong Kong como a mí Sinceramente una de las mejores piezas que creo que salieron en esta ocasión Pero como siempre la mejor opinión la tienes tú ¿Tenemos algún fanático de la familia amarilla dentro de nuestro canal? ¿Cuál es tu personaje favorito de la familia Simpson? ¿Coleccionas a alguno de los personajes de esta familia amarilla? Como siempre invitarte aquí a comentar en la parte de abajo Me encantaría estar leyendo tus comentarios Pero bueno mis amigos agradeciéndote de antemano Y esperando que este video haya sido de tu agrado Tanto como a mí Te invito a compartir nuestros videos con tus amigos Para que nuestra familia vaya creciendo poquito a poquito Sin más que agregar mis amigos Esperando te encuentres muy bien Y nosotros a punto de unir a este Homero Simpson a nuestra colección de la Treehouse of Horror Nos despedimos Nos vemos la que sigue Hasta pronto ¡Chao! ¡Suscríbete!